Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo esconder las notificaciones de mensajes de texto en la pantalla de bloqueo de su iPhone. Asegúrate de suscribirte a este canal y darle like a este vídeo, y ahora empecemos. Para Estbalances, lo único que tienes que hacer es ir a tus ajustes. Después de eso, simplemente desliza hacia abajo y verás las notificaciones aquí. Así que vamos a hacer clic en eso y... Y ahora, para el texto de los mensajes de texto, se desplazará hacia abajo hasta que vea él. Aplicación de mensajes de texto. Luego vas a hacer clic en Mensajes aquí. Entonces aquí puedes ver todos los tipos de notificaciones. En la pantalla de bloqueo, el centro de notificaciones y notificaciones. Entonces, como pueden ver, pueden desactivar la pantalla de bloqueo y no recibirán. Alerta de notificación de mensajes en la pantalla de bloqueo. Entonces, esta es una forma de desactivarlo en todas partes. Básicamente, puedes simplemente hacer clic en este botón y no permitir que las notificaciones de mensajes aparezcan. La apariencia de la pantalla de bloqueo, como puedes ver aquí. Puedes mostrar vistas previas cuando desbloqueas o simplemente elegir Nunca y listo. Así es como se hace. Y no aparecerán tus mensajes en la pantalla de bloqueo. Entonces, sí, amigos, si este vídeo te fue útil, por favor dale like, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. Bye. Bye. ¡Gracias!